En la mañana no pude jugar mucho Me he quedado solo en casa y he tenido que hacer algunos quehaceres Así que tengo muchas ganas Ayer en la noche me quedé jugando hasta tarde Y hice muchas cosas nuevas Como ven es una nueva base, cambié de ubicación Ahora les cuento por qué, pero vamos a dormir Una de las razones por las cuales cambié de base En realidad no está muy alejada a mi primera base Está en realidad solo a unas escaleras Es porque me di cuenta que los pals tenían habilidades Por ejemplo, algunos talan solo Algunos pican piedra, otros riegan Siembran y ellos mismos los llevan a los cofres Por eso es que he creado muchos cofres Debería de crear más porque la mayoría creo que ya está lleno Entonces, más que todo es por ello que cambié la zona Porque en esta zona hay bastante piedra Hay bastante árboles Como no sabía inicialmente Lo creé También creé esta Tipo corralito Donde algunos pals con la habilidad Que aparezco como un cerquito pequeño En su ficha Te botan lana No sé si te botarán otro tipo de cosas Y capturé este gran amigo En realidad es el único nuevo que he capturado No he capturado otro Algunas personas están recomendando Que aprovechar las habilidades de combate De algunos pals Bueno, eso sí lo hice Tengo, por ejemplo Se guardan en objetos claves Y tengo este collar de The Adrine Que me gusta Se supone que The Adrine Lo tienes en el grupo Estará presente todo el tiempo Que es lo que me parecía raro Y se sumará a los ataques de personaje jugador Lo que me parece también muy bien El arnés para acabar con Foxpar El activar la técnica de compañero Te echarás a Foxpar al hombro Para poder usarlo como lanzallamas Me parece muy bien Bueno, y eso Que creo que se usa En las estatuas de Anubis Pero hay otra Que sí quiero hacer Que no lo tengo hecho Que es para montar A la alpaca En realidad El juego me gusta bastante Y sí me he divertido mucho Sí me he divertido mucho Prácticamente ayer me quedé esta tarde Fue complicado hacer la nueva base No por los materiales Porque sí tenía materiales guardados Sino trasladar los materiales Porque cuando cargas varios materiales Que sobrepasan tu capacidad El personaje no se puede mover O bueno, sí se puede mover Pero se mueve lento Lento Pero Tuve que hacerlo así Cargando la mitad Y así, así, así Ah, ya Es con X RT Aplaja de colchonado Y LV Cañón eólico Ok Eh, no puedo correr Asumo, sí Ah, sí puedo Ey, acá está el que quería capturar Está en nivel 10 ya Creo que no puedo Atacarlo sin que Creo que ya está Vamos a atacarlo Eh, wow Pero no baja Tengo que darme cuenta Que no Que no lo maten Wow Creo que ya está debilitado Solo tengo que acercarme Ay, murió Ey, mira He encontrado Una cueva de la colina Y creo que dentro Vive un jefe De nivel 13 Eh, no creo que entre En verdad Wow Les contaré que Yo No me gustan En lugares altos Siempre Suf un poco De vértigo Y eso que Aunque sea De videojuego Ah, y acá hay uno Mira, vamos a ir Aunque sé que Algunos pal Salen de noche Pero por ahora Seré un cobarde Porque no veo Mucho Miren Acá Está este Jefe Que está A 11 Debería De intentarlo Y este Jefe Pingüino Está 15 Este Está 38 Ya Eso es imposible No, no Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvimos a la base! Había algunas capturas interesantes, pero ahora vamos a que sea de día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me he ido a esta zona porque por acá, cerca, está el jefe. ¿Qué es este de acá? Bueno, me imagino que tengo que ir de frente por el camino. Quiero hacer por este. Y este jefe está en nivel 11, así que se supone que debería de vencerlo.